¡Vamos a cosar el ritmo! ¡Vamos a cosar el ritmo! ¡Qué bonito cómo va! ¡Qué bonito cómo va! Mueve con esa grosura mami Esa cintura baby, te quiero vacilar Mueve con esa grosura mami Esa cintura baby, te quiero vacilar ¡Vamos a cosar el ritmo! Mueve con esa grosura mami Esa cintura baby, te quiero vacilar ¡Vamos a cosar el ritmo! ... Mamacita buena pa' que bailes tú Mis sauros dura que te caen ¡Vamos a cosar el ritmo! Vamos a cosar el ritmo Que bonito como va Que bonito como va Mueve con esa grosura mami Esa cintura baby Te quiero vacilar Mueve con esa grosura mami Esa cintura baby Te quiero vacilar Vamos a pasar el ritmo Mueve con esa grosura mami Esa cintura baby Te quiero vacilar Mueve con esa grosura mami Mueve con esa grosura mami Gracias.